Los archivos de la casa Pierre Cardin junto a una reveladora entrevista con el diseñador forman parte del aclamado documental House of Cardin, el cual nos lleva a un recorrido por su legado y los momentos más destacados de su vida, junto al testimonio de su sobrino nieto Rodrigo Basilicati, su familiar más cercano y su confidente más grande. Muchas veces dijo, soy mi trabajo. Él trabajó toda su vida de la mañana al anochecer y de noche también. Para él la identidad de lo que ves en su trabajo es un reflejo de cómo es por dentro. Es bastante cierto, me parece. Lo conozco porque viví con él desde un tiempo y él es muy puro, como ves en esta cinta. Él es tal cual, como lo ves. No hay más. No hay maquillaje en su vida. Rodrigo ha sido una de las claves en la realización de este documental, para el cual también contaron con entrevistas exclusivas a renombradas personalidades del mundo de la moda, como Naomi Campbell, Jean Paul Gaultier o Sharon Stone. Este film se hizo en dos años. Cada uno se conoció a través del mundo. Por ejemplo, Kenzo en Japón, Naomi en Los Ángeles o Nueva York. Lo mismo para Sharon Stone. Donde estaban, allí se conocían y era muy sencillo porque, si podían, usaban el momento para entrevistarlos. Y fueron muy amables. Para Rodrigo ser parte de la producción de este film era de suma importancia, pues su meta no solo era resaltar el trabajo de su tío abuelo, sino que además que su legado no quede en el olvido. Para mí era muy importante porque para el futuro necesitaba tener algo para mostrar realmente quién era él, porque nadie sabe realmente. Quédate con Hola TV.